La feria del Paseo de las Artes comenzó en el año 81 y empezó más que nada en los locales con los puestos de anticuarios donde vendían artesanías y luego se fue yendo hacia las calles. Y hoy son cuatro o cinco calles que están llenas de puestos, de puestos de todo lo que se puede encontrar. También las viviendas se fueron cambiando, se fueron transformando, se fueron cambiando las fachadas de los lugares y hoy en día no es solamente las ferias, los puestos con las artesanías, con las plantas, con las comidas que venden, sino también los bares, lo que hubo un crecimiento muy importante en cuanto a bares y restaurantes. Y hoy se puede decir que la Feria de las Artes de Córdoba es una postal típica de la ciudad. Acá estamos en La Cañada, que es una de las maravillas cordobesas, que está en el imaginario, en todos los recuerdos populares de Córdoba. Cruza justamente por el Paseo de las Artes, está La Vera, es donde se encuentra en realidad y es muy importante para todos los cordobeses porque la transitamos diariamente. En realidad tiene muchísimos árboles y es el pulmón de la ciudad, ya que es el único lugar en el centro que tiene tantos árboles y también se pueden escuchar pajaritos, hay muchas flores. Y también es importante la Cañada porque en verano, acá en verano, llueve mucho en Córdoba y es la emoción de venir a ver cómo va creciendo porque en realidad siempre pasa muy poca agua y en verano crece muchísimo, hasta tres metros de agua este río encauzado y es muy bella y es de mi ciudad. El pan relleno es pan de pizza, masa de pizza y se rellena con jamón y queso, salami y queso, tomate, alba y queso o puede ser roquejo también. Muchas boxeos hay para rellena. Ah, y se vende, yo lo vende únicamente acá porque en otros lados probé vender porque no funciona, es típico de los Facebook. Muchas gracias. 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 Gracias.